¡Fijaros! Pero quiero que realmente dicen que es Andalucía porque con cuanto van a los hombres, ¿eh? ¡Ubite a los hombres! ¡Vamos a los Andalucía por acá! Cuando la gente que les ha presente, hagan sus sentidos por favor, ya no hay esto en los Andalucía, con todas esas bajas que van a pasar. Para todos ustedes. Quiero que vayan a que cuarenta falta un programa de los Andalucía y el que ahora es un gran consejo de Andalucía, ¿eh? ¡Gracias! 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 Pregunto, ¿cuántos amortales de la sesión de mañana? ¡Gracias, el pico! ¡Aseñamos, es! ¡La Orteza Internacional del Maestro Dios! La Orteza Internacional del Maestro ânemos ¡Gracias! ¡Gracias, el pico! ¡Gracias, nuestro Jaipen! ¡J webcam! ¡Gracias, esas fusiome! ¡Gracias a ver siquiera se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.